Durante las primeras dos semanas del mes de abril, algunos productos de la canasta básica registraron un decremento en los precios. Sin embargo, a decir de la ciudadanía, algunas frutas y verduras continúan fuera del presupuesto de habitantes en la zona metropolitana de Guadalajara. Pues yo ando comprando 50 pesos de bistec, dos papas, dos jitomates, una cebolla y hago mi comida. Es lo que yo preparo para una comida, o sea, para echarles unos taquitos a mis niños. A diferencia de un par de semanas, los productos más caros en frutas son uva, manzana, guayaba y mango, mientras que en verduras la papa, el jitomate, la cebolla y la lechuga continúan representando un lujo para algunos ciudadanos. Pues sí estaban un poquito más elevados en Semana Santa. Por poquito, pues, unos cinco pesos nosotros, de cinco a diez pesos. Sí subió un poco porque nos dieron más caro en el mercado de abastos. El agua está a 140, está alquilo a 100 pesos, la guayaba anda a 32, el jitomate ahorita anda a 25, la calabacita anda a 24, el chayote está a la 23, el chile anda a 34, la papa a 32. Fue dentro del mercado del sauce en San Pedro Tlaquepaque, donde comerciantes y consumidores observaron la disminución en el costo de algunos de los 24 productos de la canasta básica, que al cierre del mes de marzo registró un total de 808.23 pesos, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco. Cuando no está caro el jitomate, está caro la cebolla, está caro el tomate, o sea, va variando. O sea, algunas cosas son muy caras, otras son muy baratas, pero está muy cara la verdura. Con imágenes de Israel Cabrera, Jordan Leonel, Quiero TV. Con imágenes de Israel Cabrera, Jordan Leonel, Quiero TV.